Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente, bienvenidos en la tarde del domingo cuando las estrellas comienzan a titilar, el día se abandona y la noche llega la noche fantástica del domingo pues fantástica para unas personas, para otras algo de depresión, algo de tristeza es la hora más depresiva de toda la semana, entre las 5 y las 7 de la tarde de los domingos cuando no hay nada que hacer, cuando llega el cansancio, cuando la ciudad lentamente va durmiendo pues bienvenida a toda la gente linda, vamos a entrar a un ratito, hablar un poquito de cosas por acompañarlos un rato para mirar el inicio y el final mañana cuando comenzamos una nueva semana, tenemos una nueva oportunidad de vida tenemos un reto, un desafío, una montaña grandísima que ascender de los próximos 7 días, que hay que ponerle muchísima actitud muchísimas ganas y dejar un poquito el temor, el miedo, la ansiedad al horizonte de la incertidumbre casi siempre los domingos en la tarde, uno piensa, bueno, que va a pasar la semana entrante llega la quincena, que ya está empeñada hay que pagar una cantidad de créditos hay que pagar una cantidad de cosas, hay que hacer un mundo de cosas el día anterior comentaba en el facebook algo sobre nuestra vida y el tiempo que muy pocas veces nos detenemos a evaluar hemos aprendido desde chicos que el día trae 24 horas realmente no, no es así no existe la hora 24 cuando el reloj marca 23 horas 59 minutos 59 segundos 60 segundos aparece la hora 0 y comentábamos el día de ayer que nuestra vida está sujeta a un segundo el día termina y la vida cambia en un segundo el calendario y el almanaque también cambian en un segundo el tiempo pasa en un segundo y ese segundo tan misterioso, tan extraordinario que es el tiempo es el que hemos abandonado hemos dejado hemos olvidado y no le damos el valor suficiente por la pereza mental con la que uno vive cuando decimos aquella frase lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace es porque dejamos pasar oportunidades dejamos de pasar los momentos dejamos de actuar por una sola razón se llama negligencia y pereza mental mire, paguemos esta cuota antes de que sea tarde yo la pago después mire, hagamos un esfuerzo y paguemos el carro antes yo lo pago después mire, hagamos un esfuerzo termine la universidad no, este semestre no quiero estudiar venga, hagamos un mercado antes de que todo suba siempre posponemos los compromisos de la vida y cuando, en cuanto tiempo los posponemos en un segundo cuando digo no cuando digo espere cuando digo mañana cuando digo la semana entrante cuando me vuelvo un vendedor de promesas futuras la semana entrante te pago la semana entrante te cancelo la semana entrante lo hago mira, dame una esperita la otra semana y cuando hay que pagar arriendo hay que pagar administración hay que pagar algunas cosas la otra semana ¿por qué posponemos la otra semana? si no existe la otra semana si no existe el mañana el mañana y todo queda transformado en el último segundo hay que aprovechar hasta el último segundo que uno tiene y lo que voy a hacer mañana hágalo hoy si puedo hacer algo hoy de lo que voy a hacer dentro de un mes lo hago hoy ¿por qué la banca del mundo es tan excelente negocio? porque la gente siempre pide créditos y entre más largos piensa que es mejor para ellos y más fácil de pagar y la gente se emboba con ello voy a sacar un crédito de un automóvil a 12 meses a 72 meses 6 años ay pero señorita no lo puedo sacar a 7 años no y no sería mejor que luego me dejara el crédito a 10 años con eso la cuota me queda más bajita y no se dan cuenta que acaban de comprar un carro de 40 millones por el que van a pagar 300 millones de intereses porque dilato el tiempo al futuro porque prefiero alargar la deuda mucha gente hoy se jacta de que tengo apartamento tengo casa tengo carro vivo muy bien pero cuando uno va y se sienta a mirar a la persona y le dice ajá ¿cuánto debe? no pues debo 20 años del carro 20 años del apartamento tiene empeñado 20 años de su vida ¿por qué? por posponer ¿por qué? por alargar un tiempo en otras palabras no tiene nada amigo mío el tiempo es el recurso más valioso que un ser humano pueda tener pero tenemos dentro de nosotros algo que se llama negligencia y pereza mental esa pereza de asumir el reto el desafío la responsabilidad que si hay que hacer algo lo hago ahora la abuela bruja que tenía una sabiduría popular decía al mal paso darle prisa a la situación difícil hay que enfrentarla al toro hay que cogerlo por los cuernos pero no posponga nada en su vida la persona que se acostumbra a disciplinarse la persona que comienza a tener voluntad para actuar y tiene control sobre su vida no pospone las cosas ¿cuánta gente ha pagado un gimnasio para ir a entrenar y adelgazar y tener algo de salud? hoy es domingo y esta semana ¿cuántos días fue a entrenar? ninguno pero le prometo que mañana empiezo y mañana cuando llegan las 6 de la mañana y timbra el reloj y usted se acuesta a dormir esta tarde hoy domingo se acuesta y no tiene sueño porque se levantó tardísimo entonces mañana por la mañana va a decir no, yo voy el martes y el martes voy el miércoles y ya llegó la mitad de semana no, la otra semana sí el otro año sí ¿cuántos años tiene? y si por un momento pensara hoy si pudiese volver atrás ¿cuántos caminos y cuántos segundos cambiaría para otra decisión diferente de su destino? ¿cuántos? dejé de terminar una carrera y tenía la posibilidad de hacerlo me faltó fue un poco de exigencia tenía una muy buena oportunidad de haber cancelado una deuda pero no lo hice cuando uno cancela una deuda en el pasado debe cancelar una deuda doble en el futuro así funciona el tiempo amigo mío el tiempo es lo más tenebroso que existe en el universo el segundo que pasa si lo desperdicieno lo puedo recuperar jamás y lo que nosotros no nos damos cuenta es que nuestra vida empieza a cambiar desde el día que nacemos empezamos a morir el día que nacemos tenemos en algún lugar del universo mágico del destino un reloj con toda la cantidad de granitos de arena que forman nuestra existencia en este mundo ese reloj de arena que la muerte voltea y empieza a correr el día que uno nace no hay un segundo más amigo mío no hay oportunidad no hay forma de clonar un segundo no existe en el momento en que usted nace empieza a morir y que ocurre de ahí para adelante que sucede de ahí para adelante pues que todos los días cada segundo de su vida un granito de arena de su reloj de la existencia va pasando hacia el pasado y va quedando vacío cuántos segundos tenemos no sé cuántos le corresponden a cada ser humano pero no hay ningún reloj que tenga repuesto todos algún día se van a desocupar y cuando el último granito de arena de ese reloj mágico de la vida desciende y cae en ese segundo le van a apagar la luz y todo se obscurecerá en su mente y su historia en este desafío de la vida ha terminado el misterio de la vida es que usted no sepa y no conozca y ni siquiera intuya cuántos granitos de arena tiene su reloj así que si lo que va a hacer y tiene en mente hacer algo hágalo ahora si nunca se ha dado gusto hágalo ahora si quiere comprar su casa hágalo ahora si quiere luchar más por su vida hágalo ahora no diga voy a hacer hágalo valore el tiempo de lo contrario llegará un momento de nuestra existencia nuestra existencia es algo muy muy fácil de entender nosotros nacemos y desde los cero desde los cero años hasta los siete años dependemos de la familia dependemos de las personas que nos rodean mientras aprendemos un idioma mientras nuestro espíritu se identifica con el lugar donde uno habita como que empieza a tener las primeras cositas no pues si no importa el lugar donde uno nazca uno nace sin saber nada tiene que aprender el idioma tiene que aprender en el lugar si usted nació en alaska el mundo es diferente si nació en la patagonia el mundo es diferente si nació en el trópico el mundo es diferente es diferente donde usted nazca entonces de los cero a los siete años usted está interactuando hasta ahora de los siete a los catorce años trata como de ubicarse en el espacio tiempo y de mostrar las habilidades que trae consigo mismo de los catorce a los veintidós años que es la edad más rápida donde usted se le pasa la vida rapidísimo de los diecisiete a los veinticuatro un día cualquiera se levantó y se fue a poner el pantalón y se dio cuenta que ya tiene una súper barriga ¿qué pasó con la juventud? se fue la juventud y no me di cuenta porque es que la juventud entre los diecisiete y los veinticuatro años es tal la cantidad de locuras que uno vive y la cantidad de energía que tiene uno puede ir a bailar un fin de semana completo lunes, martes, miércoles y seguir jueves, viernes, sábado y domingo y volver a empezar y no se cansa entonces los amigos que la universidad que la moda que la ropa en ese momento soy el superhéroe soy el más grande por eso los jóvenes a esa edad pelean tanto con los papás son dominantes explosivos tienen un nivel de autoconfianza a mí nunca me va a pasar nada y es cuando más desperdicia uno la vida entre los diecisiete y los veinticuatro años y a los veinticuatro años él acabó su cuartico de hora ya está cansado de todo ese cuento y si no supo administrar su vida ya empezó a perder tiempo en definitivo amigo mío uno comienza realmente a tener control de su vida en las mujeres a los veinticinco años y en los hombres hacia los veintiocho años la mujer tiene mayor madurez que el hombre y si la niña ha vivido momentos muy difíciles más temprano en su vida valora la vida entonces tenemos que el lapso de nuestro tiempo real para construir nuestro futuro está en promedio entre los veinticinco años y los cuarenta son quince años pero hay que son quince años que hay que trabajar con inteligencia gracias a Francia en la ciudad de Nueva York hay que trabajar con inteligencia no es trabajar duro volvemos al mismo punto con los oyentes tengo una amiga que quiero mucho saludos a Diana tengo muchos amigos que tienen su negocio que tienen su comercio y hemos dialogado a través de las redes tú qué haces yo tengo una distribuidora de perfumes ok cómo es tu vida cómo trabajas no es que yo me levanto a las cuatro y media de la mañana porque vivo en no sé dónde y tengo que coger el carro y un trancón eterno y llego en unas carreras a las ocho en punto abro mi local limpio trapeo hago el aseo hago alguna contabilidad me tomo un café empiezo a atender la gente cuadro aquí cuadro acá y hacia las seis de la tarde sin haber almorzado termino de trabajar no voy para la casa llego rendida y al otro día sigo por la misma cómo trabajan si yo trabajo muy duro si pobrecita pobrecito el señor que tiene un supermercado que tiene un negocio que tiene una empresa pero ustedes son esclavos de su negocio eso no funciona así usted es empleado de su negocio entonces cuando soy empleado de mi negocio soy un esclavo de mi negocio tengo que llegar a las siete de la mañana y cierro a las once de la noche y así es todos los días trabajo muy duro sí claro trabaja duro pero no con inteligencia venga todo el mundo que tiene su negocio todo el mundo que tenga un un negocio cualquiera que este sea para eso existe un programa que se llama programas de contabilidad para eso existe un programa y un contador y un auxiliar contable y se llama inventario si yo soy empresario no soy empleado de mi negocio monto un negocio miro bien cómo funciona le hago escuela conozco y contrato a quien lo administre entonces qué pasa que yo no soy el que tengo que llegar a las ocho de la mañana porque soy es un negociante un empresario contrato personas que lo administren y me olvido del negocio lo dejo que se engorde luego qué hago pues voy y abro otro negocio y hago exactamente lo mismo y voy y abro otro negocio al cabo de siete años tengo siete negocios tengo una oficina donde administro mis siete negocios y no tengo que esclavizarme estoy dando trabajo estoy dando oportunidades estoy creciendo trabajo con inteligencia pero si yo quiero por eso bien lo decía la abuela bruja el que mucho abarca poco aprieta si yo quiero hacerlo todo porque el famoso cuento es que nadie lo hace mejor que uno es pura carreta ah si usted quiere que algo quede bien hecho hágalo usted mismo no contrate personas que lo hagan bien porque es que cuando uno contrata personas que lo hacen mal ya de por sí ahora y si usted no conoce el tema pues que le va a quedar bien hecho termina echando a perder su trabajo si se ha dado cuenta de cuantos hombres que se las dan de ser expertos en plomería que es lo que más pasa en la casa cuando se rompe un tubo se daña un tubo se daña una llave no mija tranquila yo lo arreglo y el señor se arregla se remanga las mangas va y busca las llaves no sabe ni un carajo de lo que va a hacer ni la señora tampoco entonces van a ir a tratar de venga a ver que yo lo arreglo porque lo leí en una revista cuando se dan cuenta el otro día que se inundó la casa y que echó a perder no solamente el daño sino que el daño fue mayor pues tiene que recurrir a lo que debió haber hecho desde el principio llame a un experto se da cuenta cuánto tiempo perdió en todo eso se da cuenta cuántas horas de trabajo pierde usted al día por ser el empleado de su propio negocio no es que a mí me da miedo que me roben para eso hay cámaras de video y por eso hay un programa de computador donde lleva alimentario si no qué haríamos con todos los grandes almacenes tiene uno que soltarse un poquito para que la vida fluya debo estudiar debo capacitarme venga a nadie le van a dar un buen sueldo en un empleo cualquiera que este sea dependiendo solo por sus capacidades ah pero es que llega a la revolución el socialismo al mundo donde los ricos tienen que darle a los pobres ajá ok eso puede a que llegue al mundo y usted se sentiría bien que tengan que decirle tómele hoy porque usted es un incapaz de darse se siente uno bien que le digan a que hay un chequecito para que coma porque es que pobrecito no tiene como hay un reto hay algo que se llama orgullo que se llama dignidad pero es el tiempo amigo mío el que más vale y eso se hace en absolutamente todo en todo entonces hay mucha gente que se levanta y tienen que levantarse a las tres y media de la mañana porque hay que cocinar el almuerzo del día porque hay que dejar las camas arregladas porque hay que dejar el cuarto arreglado porque hay que limpiar la casa y el señor por un lado la señora por el otro lado el uno en la cocina el otro en el baño medio dormidos con los ojos por allá en la nuca sin ver lo que están haciendo tratando de lavar la taza del baño y trabajan durísimo pero durísimo y salen a las cuatro de la mañana y se jactan de que trabajan mucho y llegan a su casa a las ocho de la noche y entonces entre las ocho de la noche y las tres de la mañana viven en su casa pero es que tienen que hacer venga hay personas expertas que van y la arreglan su casa no tiene que malgastar el tiempo debe ser astuto estratega trabajar con inteligencia amigo mío valore el tiempo el tiempo es para que usted tenga una oportunidad y esa oportunidad es que usted nació en este mundo no para trabajar si usted trabaja trabaje para vivir aproveche el tiempo que está bajo el sol disfrute goce ese gusto pero no se ponga en el plan simplemente de que fuera que trabajo no hago nada no disfruto nada no yo no me gasto la plata no se preocupe siga trabajando así bien duro acumule una cantidad de plata que cuando usted se muera va a llegar otro que nunca trabajó y va a disfrutar lo que usted no disfrutó y ni siquiera le va a decir uy sabe que gracias por la práctica que le dejó a la viuda bueno su diferencia uy donde quiera que usted gracias por la por la pensión que le dejó al viudo me la estoy disfrutando yo si se ha dado cuenta de la tontería mire es que la gente es rara es mi punto de vista es mi forma de pensar en el mundo se inventaron una historia que se llama pensiones y la gente dice bueno si pues a mi me van a pensionar entonces yo voy a trabajar mil cuatrocientas semanas voy a pagar mil cuatrocientas semanas voy a trabajar bien duro para que el día que me jubile me entregan mi plática mensualmente no tengo que trabajar más eso es la pensión no ok entonces la gente dice mil cuatrocientas semanas el año trae cuarenta y ocho semanas veinte años son novecientas y pico novecientas sesenta semanas veintiocho años trabajando treinta años trabajando con las arandelas que tiene todo eso pero usted empezó a trabajar a los veinte años y treinta años son cincuenta años trabajando para pagar una pensión le voy a hacer una pregunta ¿cómo llega a su cuerpo físico después de un trabajo tan arduo de treinta años y eso si encuentra una empresa donde se pueda quedar treinta años cuando usted ya llega a pensionarse ah pero hay algo más no si usted se puede pensionar con mil trescientas semanas pero hay una edad mínima para pensionarse si usted cumple sesenta y cinco años recibe la pensión si no no si usted cumple sesenta años recibe la pensión si no no o sea venga el gobierno es supremamente inteligente esa persona que se mató trabajando tanto y que hoy tiene sesenta y cinco años por estadísticas matemáticas no va a vivir más de nueve años o sea que solamente le van a volver nueve añitos de pensión ah pero ok el señor se murió porque ya estaba totalmente fatigado de haber trabajado muy duro todos sus años y a los sesenta y ocho años no que mire que le dio un EPO que tiene un problema de hígado porque en la empresa que trabajaba había muchos químicos y el señor se acaba de morir en paz descanse bueno todo el mundo lo llora a la tarde del entierro pero por ahí escondidas y abrutadillas ja 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 hay alguien que sonríe ella va a recibir la pensión la semana entrante y como yo estoy por ahí yo voy a disfrutar la pensión cuántos muertos hay en el mundo que deben estrujarse los huesos cada día que alguien desconocido disfruta de su pensión pues es que eso no está bien eso no es justo yo me mato trabajando me van a devolver la pensión cuando ya no tengo ni fuerzas para vivir pues como que no eso es un negocio que no funciona ¿sabe qué sería lo ideal? lo ideal es que cada persona cuando cumpla el momento de poder ser laboralmente activo se le dé la oportunidad de adquirir un bien inmueble y a través de los 60 años o 40 años lo va pagando y va pagando algo para que tenga para su futuro para poder pasar su vejez tranquilo pero ese cuentecito el negocio y la pensión y vaya y mire cómo están los países de Colombia no hablo últimamente ya no conozco a Colombia no de verdad en Colombia no hay nada por favor no hay plata para pagarle a los pensionados no hay plata la plata la pensión quién sabe dónde está pero ahí mire cómo están los demás países de que cogieron la platica a los pensionados la ponen a trabajar ganan intereses hacen macronegocios y lo que le devuelven a los pensionados no le pagan intereses ni nada lo ideal sería crear un banco de pensiones donde todo el mundo aporte y que el negocio que se haga con la plata de las pensiones sea participativo con los que aportan la pensión ganan intereses les da oportunidad para vivir no me voy a meter en ese lío amigo mío lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace valore su tiempo valore su vida no trabaje duro no se mate trabajando trabaje con inteligencia y disfrute de la vida así que les mando un abrazo religioso en la tarde del domingo por ahora los invito a dejarla a la cocina la roquita lista para mañana no se complique la vida sea objetivo piense bien las cosas y estudie capacítese si usted no tiene estudio se matará trabajando toda la vida por nada un saludo para toda la gente linda los espero mañana 9 de la mañana en todas las sedes de Wicca 9.30 mundo buenos días y un abrazo para toda la gente consultas conmigo mañana el lunes y el martes y un saludo súper 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 especial feliz tarde el domingo feliz noche nos vemos chao